Aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo, yo no soy el diablo. O están conmigo, o están contra mí. Respetamos la propiedad privada. Planta de electrosoldado Valencia, expropiese. Opóngase quien se oponga. Divina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. El pueblo tiene hambre. Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que la tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Socialismo o muerte. Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron, o que no se hicieron, o que las dejaron a la mitad. Es la fractura de las familias. Y se trata de salvar la revolución.